Apreciados estudiantes, vengo a presentarles la unidad 3 de este espacio virtual que contempla la caracterización del cliente para el control del riesgo crediticio e inspección de lavado de activos. ¿Qué lo haremos a través de dos espacios de aprendizaje como son? El espacio de aprendizaje 1 contiene el riesgo crediticio y la recuperación de cartera. En el espacio de aprendizaje 2 vamos a ver todo lo relacionado con el lavado de activos y financiación del terrorismo. Bienvenidos y muchos éxitos. Gracias. 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 Gracias.